Vamos para el cielo Para vivir allá Y será por siempre Para no volver Desde que acepté Al Señor Jesús Tengo un segundo Para la salvación Porque Dios tiene poder De llevarme a su casa celestial Donde me tiene preparada Una morada celestial Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer Con mi familia Y mis amigos También Con Dios